Podemos asegurar que en primavera va a ser también muy detalloso con el teatro, pero sobre todo va a ser una promoción muy musical. Nombres destacados, por ejemplo, Ismael Serrano, que hace su gira 20 aniversarios. Rosalín, más especial si cabe en los días que estamos viviendo, por cierto, con entradas a punto de agotar. Silvia Pérez Cruz, con un quinteto de cuerda. Marovan, cantautor y poeta del momento. Fito y Fittipaldi, que estará el 15 de junio en el recinto de conciertos. Los Teddy Boys, con la final del concurso de bandas del Cultural Fase. Pero, como decía, aunque vaya a ser muy musical, no por ello dejamos el teatro de lado. Además de las siete obras de teatro que vamos a disfrutar con las jornadas del siglo de oro, contaremos con El Funeral, una obra de teatro con Antonio Resine y con Concha Velasco, la que ya ha anunciado, por cierto, que se retira de los escenarios. Yo creo que es, sin duda, una oportunidad de lujo para despedirla como se merece. Otro gran actor que nos va a visitar en esta programación es Enrique San Francisco. Una noche con Enrique San Francisco que nos hará reír con su historia a Canberra. O otro humorista, Edu Soto, el Nen, en Más vale solo que cientos volandios. Además contaremos con una cita de Delicatesen, La Tigresa y otras historias de Darío Fo. Estrenamos también, en colaboración con la Universidad de Almería en este trimestre, el primer encuentro de teatro universitario, que será la primera semana de abril. Y a caballo, entre el teatro y la música, tendremos al musical de La Bella y la Bestia. Delicias de grande y pequeño. La zarzuela, con blusa Fernanda, o la danza argentina con Malambeando, que hará escala en su gira internacional en Almería. Seguirá teniendo protagonismo, por supuesto, como se merece, nuestra orquesta ciudad de Almería, local, conciertos en la jornada de teatro del siglo de oro y cuarteto romántico de cámara. Los niños, un libro al que nosotros tenemos un especial interés, porque nos preocupamos de que cada trimestre haya una oferta cultural suficiente, no solamente para los niños, sino también para esos padres, para que puedan inculcar la cultura a los más pequeños. Además de La Bella y la Bestia, pueden disfrutar de la gira del decimoquinto aniversario de la pandilla de Drilo, o la exposición interactiva dedicada a los orígenes del cine, que se situará en la Plaza de las Velas, fruto de un convenio de colaboración que hemos firmado con la obra social de la Caixa. Para concluir, siguen los ciclos. Sigue el Cine Club, sigue el Teatro Aficionado, siguen los conciertos de la Banda Sinfónica Musical de Almería, que además, en este trimestre, hará dos conciertos benéficos, en este caso, para FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, y para Salsido, contaremos también con la agrupación musical y, por supuesto, seguiremos colaborando con Clasillas. En abril, celebraremos la segunda jornada de Responsabilidad Social-Cultural y, en junio, la recuperada séptima jornada astronómica. Seguirá, por supuesto, la intensa actividad en los espacios museísticos, especialmente Doña Paquita, que destaca una obra invitada de Zurbarán, y en el espacio 2, en la que vamos a destacar una exposición de Carlos Pérez Siquio. Y, antes de concluir, recordar avance, el avance de verano. Les recuerdo que Lori Meyer estará, de manera gratuita, el 21 de junio. Que Il Vivo, el 6 de septiembre, estará en la Plaza de Toros, por cierto, con más de la mitad de la entrada ya vendida. Estará el Festival Flamenco, que presentaremos también próximamente. Estará a la mar, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, alguna sorpresa más, que avanzaremos seguramente una vez que pase Semana Santa.